El tránsito liviano, allí va hacia la autopista y el que pasó el primer puesto sin saber lo que ocurría aquí lo mandan por calle Silvestre Begnis, que es la costanera y va hacia la zona de avenida San Martín de Boulevard Mitre Gonzalo, no sé si notarás que yo me detuve con la imagen en unos postes amarillos Bueno, todas esas son las cañerías del gas O sea, recordemos que por aquí pasan ductos de gran tamaño y el camión quedó a, qué sé yo, te diría que un metro y medio y la carga que es maíz, ahora yo estoy caminando no olvidé de lo que hice y estoy tratando de retroceder despacio para no resbalarme Ah, ahí está en la estrella amarilla Sí, en la estrella amarilla tiene que ver con un accidente y una víctima fatal que hubo aquí pero detrás de la estrella amarilla están estas tres creo que son ventilaciones la verdad que no sé bien qué es, habría que hablar con alguien que sepa pero... Venteo Sí, puede ser venteo pero bueno, la situación es esa ahora vas a ver porque me di vuelta vas a ver lo que pasa con el tránsito pesado cuando cortan el tránsito que va hacia el sur le dan paso a los camiones que en este momento estoy tomando imagen hacia... por ruta 10 hacia la autopista porque está todo tapado de camiones directamente tapado de camiones y ahora vas a ver cómo todos esos camiones ingresan de contramano a Puerto San Martín ¡Gracias! ¡Gracias!